El tercer perdió su super lucky potion ¿Qué hago con esto? ¡Ay! ¡Me persigue un enano! Morite ¡Lina! ¡Que vengas aquí a duchar! ¡Coño! Ahí voy Hácelo un TP, Robby Sí, hácelo un TP, por favor El traigo su minlada ¡Hola! Soy Lina y estamos en un nuevo video acá con Robby, con Meli, con Cerso ¡Hola, chicos! ¡Hola! Vamos a jugar un poco de Lucky Vlogs juntos, ¿o no? Que tanto nos gusta y que también nos llevamos Sobre todo más porque siempre pierdo a Lina ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Chao! ¡Joder, chaval! Bueno, pará, pará, ahora en serio Teníamos unos cofres cada uno Y en mi cofre decía algo así como de Al principio será chungo Pero después eso me hace creer que voy a sufrir mucho en esto, ¿eh? Toma, toma Leé este A ver si llegas tú Porque yo lo veo difícil ¿Cerso se suicidó? Sí, sí, sí Reto de likes ¡Chan, chan, chan! ¡Diez mil quinientos! ¡Mierda! Bueno, yo ya empiezo A ver qué sé por el culo Bueno, ¿empiezamos? A la viga ¡Vamos! ¡No! Ya la lió Ya empezamos mal Que fue men Esa fue men No, ha sido tú, imbécil Yo a mí me dio una espada ¡Mierda! Vale, yo he empezado con Yo he empezado con dos diamantes ¿Qué os parece? Eh, no sé Yo veo que yo también tengo acá un dos diamantes Y también un creeper cerca Ya, lo estoy viendo No, no, no vale saltarse el look Tienes que ir a ese look No, es que quiero volver Pero me caí No, vale saltárselo Sube Espera, que no puedo No tengo bloc ¡Ay, no me lleven los blocs! ¿Habes cogido la obsidiana de arriba? Espera ¡Es verdad! Quedé trabadísima Espera No vi que había obsidiana arriba O sea, sí la vi Pero después hice como que ¡Eh! ¡Eh! No, no, no Lina, Lina, Lina Stop, stop, stop Mira, mira Tienes que volver aquí arriba ¡Mira la de trampas Que está haciendo la Mel! ¿Qué hice? ¿Qué hizo? Hazme TP 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 Mira, está con un pico Pico cogiendo el spawn ¡Eh! ¡Sombre claro! Son diamantes ¡Mira! ¡No, ven! ¡Loca, no has trabado! ¡A ver! Está llevándose el spawn Aquí hay que hacer lo que hay que hacer, ¿vale? O sea, le ha tocado un pico de diamante ¿Por qué no deja tocar de todo el rato lo mismo? ¡No! ¡Un Robi de no! ¡Un Wither! ¿Dónde? ¿Qué iba? Hay un Wither ¡Oh, qué pena! ¡Eh! Bueno, ahora sí ¿Qué es eso? Mierda, he perdido algo bueno ¿Por qué estás tan grande en tu gama? ¡Ay! ¡Ay, se me trabo todo! ¡Eh, se me trabo todo! Ah, ah, bueno Se murió el servidor por un milisegundo ¡Eh! ¡Me cagó un chucuta madre! ¡Oh, tengo TNT! ¿Puedo explotarle la cosa a los demás? Me acaba de matar un Big Henry ¡Ay, no mierda! ¡Miren lo que acaba de salir! ¡What! ¿Qué pasó? Quería tirar cosas del inventario y me las dio No entiendo por qué ¡Miren lo que! ¡Adiós! Bueno, ahí se cayó Está bien No importa, entonces ¿Qué es eso? ¡Qué hijo de...! ¡Deja de tirarme! ¡Eh, hijos de puta! ¿Qué pasa? Ah, vale Van a cagar los muy cabrones ¡Que os muráis! ¡Zorros, hijos de puta! ¡Joder, chaval! ¡Agresividad, eh! No tengo nada Creo que es la primera vez que escucho tantas malas palabras en una frase en mi vida No, si yo tampoco tengo nada, no te preocupes Yo sí, tengo cosas ¡Fuera, bicho! ¡Qué bueno! ¿Qué te pasa? ¡Tengo un cuarzo! ¡Con eso me puedo hacer un poco! ¡Está, bicho asqueroso! ¡Fuera, fuera! ¡He muerto otra vez! ¡Fuera! Oigo cosas raras Sí, aquí hay un bicho raro De hecho, lo voy a matar Hay alguien volando Hay un bicho volando Ya está, ya está El bicho desaparece ¿Dónde? ¡Más flechas! Oye, ¿dónde estáis vosotros? ¡Ahora, que el niño me está ganando! ¡No puede ser esto! ¡No! ¡Tenete asqueroso! ¡Ah, socorro! ¡No! ¿Qué explotó? No sé ¡No! ¡Un bani malo! Me salen todas florcitas Estoy cansada de esto Oye, eh... Os voy a ganar Eh, ya, no, sí Lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo cual es bastante patético ¡No! Vale Ah, es de piedra este pico No voy a picar nunca esto Necesito un pico, eh... Zafable En este mismo momento Pero me... Bueno, todo el tiempo Un pico zafable, ha dicho, eh Atención a la palabra Zafable Sí, sí, sí Lina ¿Qué haces acá? He necesitado solamente pegar a alguien Está bien Tranquilo Eh, Killer Bunny, Killer Bunny Bonito Killer Bunny, Kari Ay, que no quiero hacer esto Joder, que atrás vais ¿Eh? ¿Por qué me dan cuarzo? No sirve para un carajo eso A mí también me dan cuarzo Bueno, para hacer casas modernas en Minecraft Para Lina Claro Para Lina es la única que sirve el cuarzo Pero no me sirve para hacerme algo ahora Así que... Otra vez Otra vez No, 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 no No, me dieron 20 diamantes Qué divertido Qué divertido Oye, que voy perdiendo Pero qué vergüenza es esta Porque te falta un dedo, Roby No sé, me falta un poco del dedo del pie Pobre yo Ay, coño Tengo pociones como para todos, eh La poción que yo nada tengo Pues venga, que rulen Pues ya sabes, regala Ostras, pero quién ha destrozado Ah, yo He destrozado mucho el mapa por aquí Me acaban de robar cosas, ¿sabes, Cerso? Hola Tenía tú una armadura de oro y me la robaste Dámela ¿Sí? Sí Ahora mía ¡Dámela! ¡No! ¡No! ¿Qué me tiró? Qué burro más malo, eh Dame mi armadura Hizo doble Doble Un bloque de diamante Me acabo de llevar Muy bien, cariño No sé quién era, pero me lo he llevado, eh Yo tengo una, pero no tengo pico Ay, se me vuelve re loco todo ¿Qué es esto? Perdón Eh Lina, te dejo Te dejo tu armadura acá Eh, perdón, Robi Pero me pasé a vos porque Sí, déjamela por ahí ¡No! ¡Pero! ¡Hijo de! Que es el burro Que es el burro, el burro que tiene aquí Laura El burro Sí, sí, seguro Dame mi armadura Eh Ojo Esto va a estar ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Los odio! Todavía no me hice Spawnpoint, ¿entiendes? ¿Qué pasa? No, yo tampoco me hice Spawnpoint ¿Por qué me estoy cayendo? ¡No! Yo estoy acabando No, ya, ya Desde que usas hacks No me extraña No, no uso hacks Claro, rompiendo el Spawnpoint ¡No! Estamos todos Nostradísimos Menos Mel Eso es triste Ya, eh Mel va ahí a su bola ¡Eh! ¿Qué quilombo, eh, Kari? Una Lucky Potion ¿Qué quilombo? ¿Potion? ¿Cómo Lucky Potion? ¿Potion? ¿Qué potion? ¿Sabes qué es lo peor? Que se me voló la armadura Que me habías tirado Cuando... ¡Puta madre! ¡Cerso! ¡Maldito ladrón! ¡No! ¿Por qué aparezco en el aire? Ahí está Pero que no tengo Que yo tengo carril, tío Que lo he perdido entero Sí, eh Culpa mía Pero es que no tengo carril Culpa mía Pero desde el mío Desde lo que he hecho yo Os podéis unir Y... ¡Bla, bla, bla! Ahí hay un bloque de diamantes Abajo del tubo Sí, sí He caído aquí ¡Uh! Vas tan sobrada Que tiras los bloques de diamantes Y no vas a por ellos No, mira, pero lo pillo Oye Bueno, podemos ir Podemos ir despidiendo ya el vídeo, ¿no? Porque Melo ha ganado ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¿Cómo que gano? Eso es imposible, Roy Pero, pero si está ya Está ya en el final ¡Se la va a cagar! ¡Se la va a cagar! Sí, estoy como muy bugueada ¡Eh! ¡Su puta madre! ¡Me bugueé! ¡Pero muy feo! ¡No hay dos sales! ¡No, no puedo! ¡Ah! ¡A ti te te pega a alguien! ¡No! ¡Yo te ayude! ¡No! ¡No, no puedo! ¿Qué pasa? ¿Qué rines? ¿Se fuiste con él? A ver, ¿hace el fanpoint aquí casi, no? Ya está, ya está Es fanpoint ¡Oh, Dios! ¡Venga, va! ¡No! ¡No, burro! ¡No! 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 ¡Te lo he dicho! ¡Ese burro tiene aquí Laura! ¡Ese burro! ¡Le hice click derecho! ¡Me subí encima! ¡Ele dice sí, sí! ¡No me extraña! ¡Ay! ¡No, Lucky Potion! ¡Akiro! Es que no va a ser Lucky Potion, ahí va a ser el Splash, no sé qué pollas ¿En serio? Sí Cago en todo ¡Lamantes! ¡Por Dios! Esto se descontrola ¡Uy! ¡Me han tocado muni munis! Bueno, yo ya he llegado, eh ¡Ahí le ha tocado a un aldeano! No No Saltaba a un aldeano, ¿sabes? ¿Para qué? ¡Bub! ¡Bub! ¡Ay, chaval! ¡Qué hostia! ¡Me ha metido el bub! Sí ¡Madre! Estoy intentando sacar cosas del inventario y los malditos vuelven Ah, pensé que iba a ser del creativo No Ya, yo también Y se iba a matar Sí, justo en la que se roba cosas del spawn No, bueno No me ha salido para nada Agüen la leche Eh, tengo Tengo el carril destruido No, no, o sea, el carril mío tampoco existe, ¿sabes? Ha sido culpa mía Lina está haciendo un carril con tartas Joder, con el bub, tío, que no lo he visto Lina está haciendo un carril con tartas ¿Tenés parte de mi armadura puesta? No Cerso ¿Qué? Te odio ¡Mirad! Alguien me empujó ¡Ay, qué malo era el Cerso, empujando a Lina! ¡No! Ya sabes quién fue Oye, mira el bub este, tío Ni se te ocurra, chaval Me voy a suicidar porque me aburro ¡Oh, oh, oh, pobre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué proasa que se aburre, ¿sabes? ¡Ahí estoy con la gente! ¡Pues yo no fui, eh! Joder, este bub no se muere, tío ¡Ah, qué ha pasado! ¡Se me traba todo! ¡Ahí también! ¿Quién ha sacado algo? ¿Qué ha pasado? Cerso, cómo no Tiene su cofre ahí arriba Quiero matar a ese bub Quiero su espada, tío ¡No! Esa espada es tocha, tocha Muere, cabrón ¡Ay! ¡No tengo espada ahora que lo pienso con la que he luchado! ¡Oh! Yo tampoco Tengo una espada de piedra Pero quiero el espadote este ¡What! ¿Qué es esto? ¡Ay, te leo! ¡Chao, Chi! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué fluto todo? Fui yo Muchas TNT ¡Oh! Mira, o sea Voy a hacer game mode y me voy a bajar abajo ¡No! ¿Te vas a bajar abajo? ¡Hala! ¡Me tocó un espadote! ¡Qué bueno! ¡Qué suerte! ¡Ay, Dios! Yo quiero esto Esto de loquipotin es mía No es una loquipotin De puta madre ¿Puedo? Estoy como que respawno en el aire Y ahí está ¡Ah! Me cacho en la... Creo que es un buen momento para hacer un spawn Hola, Robi Hola, fuera de aquí Sí, no puedo Ay, me van a matar Ay, me van a matar ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! ¡No, no, 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 no! No, 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 no No me puedo robar cosas Solo les digo eso ¡No, no, no, no! ¡Ah, papá! ¡Eh, pero hay gente abajo! Tengo que entrar en la casita ¿Cerra? ¿Estás? ¡Muere, Bob! ¿Se suele ha terminado? ¡Spawn, point, spaw, point, spaw, point! ¡Eh, alguien me tiró! ¿Quién me tiró? ¡Oh! Yo no fui ¡Muera, Bob! Mira, decí que me hizo spawn point ¡Chaval, Bob! ¡Madre mía! ¡De la explosión que he pillado aquí! Yo te ayudo, Kani ¡Ya está! ¡Quita, fuera! Vale, 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 vale Son mis cosas ¿Quién quiere tus estúpidas cosas? ¡Ah, que sigue la araña! ¡Maldita araña! ¡Fuera, todos! Que me dejéis mis cosas, tío ¡No! Porque quiero mis putas cosas Hay que te las cojo ¡No! No cojas eso ¡Ah, madre mía! Che, hagan de día, por favor Haz de día, amor ¿Quién es el maldito Grim? ¡Oh, Dios! Es Lina ¡Eh! ¡Eh! Vale, ya está ¡Oh, chaval! Así, sí ¡Así, sí! ¡Vamos a caerarnoslo, Cerso! ¡Vamos, vamos! ¡Qué mala espada, Cerso! ¡Tararara! ¡Jajaja! ¡Es que me faltan loques a mí! ¡Para que no la ve! ¡No! ¡No lo que es esta espada! Ya está, bueno Ya sabemos quién ganó Tengo una super Lucky Potion ¡Eh! Tengo Lucky Villager, chaval Tengo Lucky Villager que me va a dar Vaya puta mierda Lucky Villager, tío Sí Armadura, nada más Si quieres armadura, es tu oportunidad ¡Uy! Me faltaba un montón acá Yo necesito una mesa de craft Hay una puesta abajo Que la he hecho yo ¿Dónde? Vale, vale Me queda un Lucky, me queda un Lucky Me queda un Lucky Y lo que está En el fondo, ¿qué es? Pero, ¿y esa espada? Eh, mía Hijo de puta ¡Qué da! A ver, ¿qué me das? Uy, ¿este palo? Espado con... Espado con afilado Ok, de explotar Oh Venga, ya estoy Estoy listo Me hice toda la armadura y todavía tengo Cariño, ayúdame a matar a este Te ayudo, te ayudo Y lo que dé me lo da Se llama Grimm Chaval, qué hostia Esperen que... Esperen que yo no puedo, eh Esto es demasiado para mí Cuidado que pega Cuidado, cuidado, cuidado que pega Cuidado Cuidado que tiene lo de la ira del Wither Dios, vale, ven, caramba Es como me le explotó Tengo un bloque de diamante Y no tengo cómo picarlo Es invencible Cuánto bello tiene No tengo... Le queda 29 de vida Tenía 200 Dios Como maten a un solo gato Los reviento el ano Y si mato ya un gato, ¿qué pasa? Te lo reviento a ti Que te tengo al lado Te meto Te meto La espada de cerso por el culo Me da miedo la espada de cerso Yo tengo una espada de madera O sea, de piedra, perdón Mierda, dejadme para... Oye, voy a entrar a mi caseta Que estoy por el culo No me dejas subir las escaleras La porquería me mató Me queréis dejar entrar a mi casa Me cago en... Quiero saltar por culo todos ¡FUERA! Yo sigo intentando terminar la carrera ¡No! Bichos de mierda Matalos Coño Me caí En serio En serio ¡Dios! Queda uno, queda uno Ya está ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¿Pero por qué me pega? No estamos en PvP Oh, perdón Robby Oye, aquí está el dedo de Robby Dice ¿Pero? ¿Pero y eso? Mi pobre dedo de pie Está roto Es una cosa buena Cada vez que la voy a perder Me embrujaron ¡Yupi! Ha sido la bruja hija de puta Y yo la reviento Yo la reviento Oye, Lina ¿Qué? ¿Terminas hija o no? Pero es que tengo un montón de lápiz acá ¡Chaval! ¡Dios! Este para mí Es que tengo un montón de lápiz ¡Ah, dale! Dejen de romperme acá ¡No! ¡Explotó algo! Oye, ¿termináis o qué? ¡Es que no puedo! ¡No se enoja! Bueno, pues nada Vamos aquí esperando A que Lina termine ¡Un diamante! ¡Oh, es todo por un diamante! ¿Sabes? ¡Eh! ¡No me podía! ¡Quietos, quietos, quietos! ¡No estamos todavía! Yo todavía estoy acá Sufriendo Porque me metí en 400.000 mobs Sí, lo que no entiendo Por qué Robby habla en portugués ¡Quietos! ¡Quietos! Se quedan afuera, hijos de... Se metió en mi casa Ah, van a venir por el otro lado Lina, no podés tardar tanto Por el amor de Dios Puedo tardar más Oye, pues es que aquí son varias horas más tarde ¿Sabes? Ahí voy Me estoy haciendo mi armadura Y estoy amenazada ¿Por qué no trafés una arma blanda? Porque tenía diamantes Y lo perdí ¡Roy! Estás encerrando todo Y no van a poner entrar Que más, tepe, ya está ¿Qué está haciendo, Robby? Con techo y todo No, esto es una locura Si le pones techo Ya está, ya está Che, yo tenía una pechera Ay, cuando se trabó La Lina, la Lina quejándose No para, tía, eh Deme una pechera Porque la perdí Cuando se trabó todo Ya, y yo perdí todo también ¡Ya! ¿Qué hago con esto? ¡Ay, me persigue un enano! Moríte Lina, que vengas aquí a duchar, coño Ahí voy Hacele un tepe, Robby Sí, haceme un tepe El traigo su minlada Ay, no me craftee la espada Ay, qué lástima Dios ¡Mira lo que hiciste! Tira los diamantes y craftee el puto Y sacala el puto creativo Y ya está Bueno, ya luchamos Ya podemos empezar Si a tratar con tres espadas Toma, Lina, una pechera Toma la pechera ¿Va? Que te meto con mi espada, eh Pero ponte la pechera esa Yo me he tomado una poción, va Espera Mistery Potion Oh, esta ha sido buena No, no, no ¡Eh! Uno menos Bien, bien ¡Uno menos! Pero si ni siquiera me dio tiempo de terminar de terminar la pechera Nos mataron a nosotros ni siquiera ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? No tuve ni tiempo de ponerme la pechera Me empezaron a matar cuando no tenía puesta la pechera Bueno, bueno, pues venís si queréis Pero vamos Me parece que no me vais a ganar No, ni en pedo ¿Dónde estáis? Encima tengo un montón de pociones que no las puedo tomar Porque cada vez que intento tomar las muero A ver, deja Deja a Lina tomarse la poción No, ahora no quiero A ver, venga Espera, espera Para, para, para Todo es contra mí Pero espera que venga Lina Si es que quiere aparecer Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Estás haciendo otras cosas Aparte de jugar a Minecraftlin? ¿Ahora mismo? ¿Cómo que has recibido tu NDS? ¿Es eso? ¡Ay! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ah, qué tonta! Nada Nada está ¡No! Te idiota es más grande No, ¿qué haces? ¡No, no, 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 no! ¿Qué es eso? ¡Aaaaaam! Yo sigo vivo, ¿sabes? ¿No? No se murió Es que me voy a morir yo Me estoy jodiendo ¡Ah! A ver, pero quieres... Vamos a ver, pero ponte todos contra mí y ya está Pero me estoy muriendo Pero sos inmortal, Roby, ¿no? No soy inmortal, espérate, que falta Lina, como siempre Aquí estoy Tomate tus pociones, tomaos lo que queráis Ahora no quiero nada Vale, pues todos mando a Roby, va Espera, ah, entonces sí No es que estoy diciendo que tengo un problema con Roby No, claro que no No, no, no La tiré para adelante, qué pelotuda Venga, ¿estáis o qué? Sí ¿Cerso se fue? No, estoy desde arriba, si no me apegas Vamos, vamos, vamos Si Cerso ya está, a la uno menos A la... Evidentemente no podés conmigo, soy absolutamente el putísimo amo Bueno chicos, así que hasta acá vamos a llegar por hoy Recuerden que tienen el canal de estos dos retrogrados en la descripción Se están dando entre ellos Así que, espero que les haya gustado Dejen like y cualquier cosita en los comentarios ¡Chau! ¡Explota! ¡Explótate! ¡Adiós! 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 ¡Uy chaval! ¡Uy chaval! Y sigo vivo ¡Yoohoo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!